Hoy no nos acompaña el secretario de salud ni el doctor Huerta porque están en la secretaria de salud atendiendo a a este equipo ah perdón también me faltó mencionar al director del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre Robledo quien se queda también de hoy para mañana para que ponga en marcha la ampliación de varias camas en el hospital La Margarita y les voy a dar a conocer el reporte de cuantos nuevos contagiados 377 nuevos contagiados son muchísimos contagiados ¿Cuántos rezagados? 74 ¿Cuántos fallecidos? 17 en las últimas 72 horas incorporados de manera rezagada a las plataformas ¿Cuántos? 23 seguimos muy altos en un rojo infierno que no nos permite hablar de otra cosa más que de fortalecer las medidas de restricción preventivas de las que hemos estado dando cuenta todos los días del grupo 3 A A Gracias por ver el video.